Cristo es mi única alegría Él no está muerto, Él ha resucitado Se levantó, Jesús resucitó Él no está muerto, Él ha resucitado Se levantó, Jesús resucitó Cristo es mi Señor, Cristo es mi Redentor Cristo es mi Ayudador, Cristo es mi Salvador Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Sanador Cristo es mi Ayudador, Cristo es mi Proveedor Cristo es mi amor, Cristo es mi amor Cristo es mi amor, Cristo es mi amor Así Él no está muerto, Él ha resucitado Se levantó, Él no está muerto, Él ha resucitado Se levantó, Jesús resucitó Él no está muerto, Él ha resucitado Se levantó, Jesús resucitó Cristo es mi Sanador, Cristo es mi Redentor Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Proveedor Cristo es mi Ayudador, Cristo es mi Salvador Cristo es mi Ayudador, Cristo es mi Salvador Cristo es miú, Dios cremarió Dios es mi Extremo, Dios es mi corazón Cristo es mi corazón Jesús resucitó Jesús resucitó Jesúsres resucitó Jesús resucitó Jesús resucitó Jesús acceptable Cristo es mi sanador, Cristo es mi redentor Cristo es mi salvador, Cristo es mi proveedor Cristo es mi ayudador, Cristo es mi salvador Cristo es mi ayudador, Cristo es mi salvador Cristo es mi salvador Cristo es mi salvador